Hansel la H reacciona a lo dicho por John Chimmy en la entrevista con Chente Hidrat y le manda mensajes de advertencia Aquí les traemos más detalles sobre todo lo que pasa en el mundo de la música Pero antes de todo quiero que te suscribas a este canal y le de like a este video Bueno señores vuelve a explotar nuevamente el problema entre Hansel la H y John Chimmy Pues como muchos ya saben hace algunos días Hansel la H estuvo enviando algunas historias de Instagram en redes sociales Donde le dejó algunos mensajes a John Chimmy Por su parte John Chimmy decidió hablar nuevamente sobre su conflicto con Hansel la H en una entrevista con Chente Hidrat Donde dio algunas declaraciones sobre el conflicto y además dijo de que su gente siempre estuvo activo para la jodedera Y que no había ningún tipo de miedo para enfrentar a Hansel la H Pero le voy a mostrar todo lo que dijo John Chimmy con sus propias palabras Para luego mostrarle el mensaje que le envió Hansel la H En verdad no a ese nivel porque obviamente nosotros yo y mis alrededores estamos ready para lo que sea Me entiendes cuestión de problemas y esto y para en verdad en verdad Él y yo pues gracias al destino y la vida nunca nos encontramos de frente Me entiendes que eso era ahí donde la cosa se iba a poner un poquito más fuerte porque yo Estas fueron algunas de las declaraciones que emitió John Chimmy en esta entrevista con Chente Hidrat Lo que aparentemente molestó mucho a Hansel la H y decidió responderle en redes sociales donde decía Hablando mierda en entrevista creyéndose gángster que tu gente que Chimmy Sabes que no eres títere nadie te cree tu película pronto en la calle la H Esto fue todo lo dicho recientemente por Hansel la H en redes sociales Reaccionando a todo lo dicho por John Chimmy en la entrevista de Chente Hidrat Donde aparentemente se molestó mucho con las declaraciones de John Chimmy ¿Dónde llega la Barcelona? Hátenme los dos Vamos a Zaragoza Zaragoza es que vamos ahora, ¿verdad? ¿A dónde llega la Zaragoza? Hoy partimos por el medio vacío Así ya lo sabes Todos los combos Todas las mujeres Todos los territorios Zaragoza Saludos por Prince el Tarema Rom-pien-do Camino para el show Zaragoza hoy Alicante mañana y Marbella el sábado Así que ya tú sabes Seguimos en la gira de Europa Y tenemos invitado especial en la noche de hoy Happy Raptor Oye Mara, dímelo mi gente, buenos días Pa' mí, quizás buenas tardes pa' ustedes Quizás no son como las 2 de la tarde y no sé ni qué hora Pero nada más pa' orientarlo Que Yau Rimi está en la carretera y estamos número 1 tendencia Clip con Yandar está en la calle También estamos número 4 Y Bonnie en Crazy número 2 Así que todo esto es gracias a los fanáticos por el apoyo que siempre nos dan y nos brindan No hemos terminado este mes, no hemos cerrado Viene una sorpresa Pa' cerrar el mes bien y fue puta año Así que todo el mundo pendiente a mentarán que pronto voy a denunciarla Pongo pa' encima, todo el mundo vaya a escuchar Buen and Cry, Clip con Yandar Y Eurimi Amo activo